Mamá, remamá, remamá, remamá Oye hermano, a mi importa algo pegadito Hago pa' salmunear a la nena Tú sabes, pa' gozarla ¡Suéltala! ¡Suéltala! Oye hermano, a mi importa algo pegadito Oye hermano, a mi importa algo pegadito Está mezclando en vivo zona de Guaracha ¡Suéltala! Oye hermano, a mi importa algo pegadito Óyeme bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Mi mente pierde control y se respeta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Óyeme bebé, no tengo que decir Si hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices del amor me abandona No me abandona, no me abandona No me abandona Óyeme bebé, no tengo que decir Si hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices del amor me abandona No me abandona, no 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 me abandona Here we go! Back, 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 back Back, 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 back Oye mami Si tú Te estoy hablando a ti Te ves pero bella Te he estado mirando Desde que entré Al sitio ¿Tú crees que tú y yo Podemos bailar un poquito aquí? Esta música ¿Qué tú crees? ¿Le das deseo de bailar? ¿Te gusta bailar? Si mami ven acá Que te voy a decir dos o tres cositas Vaya si me gusta Muéstrame Como tú bailas Los movimientos tuyos me inspiran Y tu elegancia Para la música Yo quiero saber una cosa ¿Dónde están los hombres que mandan aquí esta noche? Que comience la fiesta ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.